A continuación visualizaremos todas las novedades y ofertas destacadas de los supermercados Día. Estos comienzan este próximo miércoles día 3 de abril y finalizan el próximo martes día 9. Y recuerda que aunque no nombre todos los artículos de este folleto, puedes pausar el vídeo y ampliar la imagen para leerlo detenidamente o a tu ritmo. 20% de descuento para estos cuartos traseros de pollo. Estos son de selección día y la bandeja contiene 650 gramos. De origen España, de 2,26 a 1,81, por lo que el kilo sale a 3,49 euros. En la sección de congelados encontramos los 400 gramos de finger de pollo a un 23% de descuento. De 3,39 a 2,59. Pero recordad, siempre tenemos que presentar la tarjeta de socios para disfrutar de dichos descuentos. 400 gramos de nugget de pollo a un 33% menos. De 2,99 a 1,99. Y entre todos los productos que encontramos en la sección de congelados, cabe destacar estos 450 gramos de salteados de verdura a 1,34, pues el kilo sale a 2,98. En la sección de refrigerados, estos tallarines a la carbonara de 250 gramos a un 25% de descuento. De 2,39 a 1,79. En la sección de frutería, los calabacines al 26% de descuento. De 1,89 a 1,39 y su categoría es 1. Un pack de 2 unidades de lechuga romana categoría 1 a un 26% de descuento. De 1,69 a 1,25 euros. De 1,59 euros. ...de 1,99 a 1,49... ...dos hamburguesas de 120 gramos de pollo crispy chicken... ...con un 21% de descuento de 2,15 a 1,69 y su origen es de España... ...de 1,99 a 1,99 a 1,99 a 100 gramos de pollo crispy chicken... ...un 25% menos, de 3,75 a 2,81... ...un litro de leche entera semidesnatada, desnatada de la marca Asturiana a 1,09... ...pero recuerda, presentar la tarjeta de socios para disfrutar de estos descuentos... ...y la tarjeta de socios para disfrutar de estos descuentos... ...500 gramos de Crunchy Muesli con chocolate negro o un 25% menos, de 2,55 a 1,91... ...la segunda unidad a mitad de precio, hablamos de la galleta Sosito Lulú de la marca Fontaneda... ...y este contiene 150 gramos, llevando una unidad a 2,19 y la segunda a 1,09... ...en todo el programa, desde nuestros vecinos, tomar 15 con 25 questão de control... ...salud. ...el uso de un compromiso Hijo Lulú,chau. ...en todo del programa ...sor el uso Hijo Lulú... ...heu se mu Gottes... ...sor el tuyo... 34% menos a este vino tinto roble de dominación de origen Ribera del Duero, altos de tamarón, 750 centilitros a 4,25, anteriormente a 6,49. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aunque ya estamos llegando al final de este folleto de los supermercados día para esta semana, no olvides suscribirte para no perderte nada porque estoy al tanto de todas las novedades y ofertas de los supermercados y de las páginas web. Te espero.